Cumpliendo con el direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Dirección Seccional del Cauca informa a la opinión pública los siguientes resultados. Ante un juez con función de control de garantías de Puerto Tejada, Cauca, se formuló imputación de cargos y se solicitó medida de aseguramiento en contra de nueve integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada, conocido como los SPRIM. Esta organización criminal venía realizando actividades ilícitas en los municipios de Villarrica, Huachené, Puerto Tejada y Santander de Quilichao, asociadas a los homicidios selectivos, el expendio de sustancias estupefacientes, la compra y venta de armas de fuego y el sicariato, entre otros. A estas nueve imputaciones y solicitudes de medida de aseguramiento se suman seis capturas más que se han venido realizando desde el año 2020, entre ellas la de su principal cabecilla, conocido con el alias de pescado. Con estas 15 capturas se desmantela esta organización criminal de delincuencia común que venía afectando a esa comunidad del norte del departamento del Cauca. Esta estrategia judicial se enmarca dentro del direccionamiento del señor fiscal de combatir esas organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana. La fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!